Bueno, Víctor, creía que el mes pasado había sido suspendido, pero bueno, compromisos contraídos no permitieron. Hoy un remate importante en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad. Tal vez lo hablábamos recién con Ricardo, le faltó algún pesito por la calidad presentada, me parece. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, bueno, primero hay que destacar la cantidad, unas 1.600, 1.700 cabezas. Lo que también quiero destacar mucho es la hacienda que había, realmente una novillada, los novillos grandes de la cabeza y después todo el ternero, señal y marca líquida que vino de René Desi y de otros productores. No me cansé en todo el remate de recalcar la hacienda que estaban comprando. Sí, es un remate para la calidad que había, sí, capaz, un remate comprable, un remate normal, te diría yo. Un remate que por ahí escapa a algunos remates importantes, grandes, que se están dando. Pero yo creo que recién ahora está empezando a llover un poco, recién ahora pasto no llueve y yo creo que a partir de que empieza la lluvia se va a mantener el precio del ternero. Yo calculo que arriba de los 210 pesos, pero hoy fue un remate comprable, un remate normal por la hacienda que había, que era espectacular. Bueno, también los plazos se habían acortado un poquito, eso también influye mucho, pero muy buena cantidad, muy linda hacienda, nos tocó un día lindo después de una robiz la noche, así que muy conforme. Bien la ternera, también casi igualando al precio del match. Sí, ya viene pasando en varios remates, Mauricio. La ternera está muy competitiva, hoy en el mercado vemos que lo único que llega casi a 200 pesos es la ternera de 300 kilos, de 290, de 310. Y realmente había una ternerada de lujo también en cuanto a la categoría hembra, así que también es un lindo remate, un buen remate. Y te vuelvo a repetir, ya se está animando un poquito más la gente con la ayuda. ¡Gracias!